Doctor, hemos visto en afueras de la institución ya un grupo de profesores o padres de familia que están realizando estas matrículas concernientes al año 2022 en la época escolar que ya se anunció pues la presencia de todos los alumnos en el mes de marzo. Así es, teníamos el 531 que era la producción del 2021 y ahora con su complementación que es el 048-2022 nos da pautas para poder tener un buen inicio del año escolar. Esto con ciertas medidas dentro del marco sanitario porque estamos hoy en emergencia sanitaria por el COVID mismo y dentro de eso hay distanciamiento, señalización y otras actividades que nosotros ya estamos implementando como el camino de limpieza, la desinfección, etc. ¿Cuántos alumnos son aproximadamente aquí en esta institución? En promedio tenemos 275 estudiantes entre primaria y secundaria. ¿El horario de secundaria es en la tarde o lo hacen? El horario de secundaria, de acuerdo a la norma, tiene que ser diferenciado ahora. Entonces, lo estoy coordinando con los profesores de manera virtual y ya en el mes de marzo, por el día primero, todos los profesores asisten ya a nivel nacional es muy probable que sea diferenciado porque queremos evitar la aglomeración de estudiantes, ¿no? Según el horario. Profesor, ¿usted cree que ya están listos para poder recibir a estos más de 200 alumnos que entrarían ya a las clases presenciales en el mes de marzo? Estamos en un proceso. Justamente nosotros, siendo monitoreados, enviamos una información cada fin de mes a lo que es el Sistema de Monitoreo Nacional, más conocido como CIMO. Y ahí colocamos todos los avances mensuales, ¿no? Al final del mes, colocamos cómo se está implementando, cómo son los avances en todos los aspectos en base a una serie de preguntas que hace el Ministerio de Educación a través de esta plataforma. Bueno, y vamos por buen pie, acá al menos en la institución 81971, Alfonso Arte, de Alto Perú, del Centro de Puebla de Salosal, pues estamos en un buen pie. Estamos avanzando. ProMiet, mi mantenimiento de ProMiet, está enviando un presupuesto para complementar y comprar a veces un kit de higiene que complementaría los anteriores que están guardados muy cuidadosamente. Y también para hacer arreglos, en este caso, pues estamos tratando de hacer un lavadero a la entrada, nada más, parte derecha de la institución. Lavadero fijo, de material concreto, para que los chicos ahí puedan tener, ¿no? Por supuesto, con su dispensador de papel toalla, su dispensador de jabón líquido, dispensador de alcohol en gel. Director, las, bueno, las clases presenciales en el mes de marzo, bueno, ya que no se ha dado desde el 2020, también necesitaría alguna fumigación de repente que puedan realizar algunas autoridades o ustedes lo van a realizar como institución. Sí, las coordinaciones están con el puesto de salud y también con la Municipalidad Digital de Chicama. Entonces, estamos a la espera, enviados oficios, entonces, a la espera de sus respuestas. En el caso, de manera vía telefónica, se podría decir, hemos recibido la posibilidad de que se dé, ¿no? Justamente antes de que se dé el inicio electoral, el 28 de marzo del presente año, ¿no? Muy bien, director. Entonces, su palabra de repente para poder dirigirse a los padres de familia de esta institución aquí en el Centro Poblado de Sousal, para que tengan la seguridad de así poder enviar a sus hijos en el mes de marzo. Sí, un saludo a todos los padres de familia de nuestra querida institución, Alfonso Ugarte, de Alto Perú, y decirles, pues, que recomendarles principalmente que continúen con los protocolos sanitarios emanados por el Ministerio de Educación y de Salud. Y, este, también, que envían sus hijos a vacunar, también, ahí es importante, muy importante, porque es uno de los parámetros y pilares importantes para que se dé un buen inicio electoral. También, este, puedo comunicarles que los profesores ya tienen en cuenta el 100% con sus tres dosis, ¿no? Y, continuando, este, los esperamos, esperamos, hay el aforo correspondiente para la totalidad de los estudiantes que están siendo matriculados, está ahí, inclusive afuera en la, en lo que es el fronteo de la institución, tenemos, este, el número de vacantes. Yo, de verdad, un saludo muy grato a través de Tele3. Les agradezco la entrevista y les damos la bienvenida para que el día 28 de marzo iniciemos con el pie derecho el año escolar de manera totalmente presencial.